Muy buenas a todos, aquí Wondegard, vamos a ver un nuevo video en Far Cry 4, capítulo 14 si no recuerdo mal. Bueno, vamos a hacer dos tipos de actividades, no vamos a hacer una misión principal, vamos a ir a limpiar estos dos campamentos, un aeropuerto, vale. Vamos a limpiar estos dos campamentos, o sea, campanarios, y vamos a ir a la W, que me han puesto nueva, no sé ni quién es ni nada. Sobre todo tengo curiosidad porque también había un Willys en Far Cry 3, igual es el mismo, pero bueno, se tiene que curarse con muy poco. O igual en la Sunlight Staria, quién sabe. Creo que se iba a Rusia en Far Cry 3, si no recuerdo mal, ¿no? ¿Era a Rusia? ¿O era por aquí? ¡Uy, cuidado! Bueno, ya vemos allí el campanario, y creo que el otro está justo detrás. Voy a limpiar los dos campanarios sobre todo porque me pondrán más misiones por arriba, y quiero tenerlo limpito el mapa. Vamos a ir llegando. En el próximo capítulo sí que haremos una misión principal, lo digo ya. Aunque bueno, esas misiones también son principales porque se requieren para la historia. Necesitas ser... ...jugar las misiones, o no desbloquear las misiones de campaña. Aunque todo exactamente no sé si hay que hacerla. Por ejemplo, la de Longinus no era una misión principal y podía seguir avanzando en la historia. No obstante, está bien hacerla para ir viéndolo todo. Ya estamos llegando al campanario. La misión principal está ahí. También veo un cartel, pero bueno, ya lo quitaremos. Mantengo lo de ir a la W. Vamos a ver dónde pongo esto, sin que me moleste luego a la hora de quitar... Vale, por aquí. Por aquí. Sí. Venga, baja. No, no me voy a bajar. Ahora. Perfecto. Quitamos esta. A callar. Vale, ahora nos muestra lugares. Como siempre. Fue la primaria de Binance. Alambique de Rock, sí. No, igual no se ponen así. Seguro que no se ponen así. Vale, nos vamos. Y ahora he dicho que vamos a ir a este. Que vaya que me envié la misión allí y no me gusta no tener el mapa descubierto. Aunque igual también debería limpiar un campamento cercano. Este, por ejemplo. Para tener viaje rápido aquí. Sí, ahora lo haremos también. Ya llevamos más o menos el... 50% de la historia. Un poquito más. No, creo que es justo. Con la anterior misión, recordad que Amita se hizo... Día de la senda dorada. Aunque yo lo que quería era equilibrar las cosas. Porque había elegido... Había elegido dos misiones de... De Shabal. Tampoco me convenció mucho la misión de Amita. Ni la de Shabal de destruir la fábrica realmente tampoco. No voy a hacer el evento de karma. Aunque debería ser... Un poquito más de eventos de karma. Porque los lleva a nivel 1 o nivel 2. A ver si me acuerdo cuando casturamos el campamento. De comprar cremquillas. Que siempre se me olvida el huevo para su minimal. Cuando nos descubren los enemigos. Vale. Ya estamos aquí. Uh, uh. Bajamos, bajamos. Verdad, recurrimido campo de trabajo. Mentes brillantes. Madre mía. Venga. Adiós. Ocho de diecisiete. Estupendo. Uy, a ellos han pegado un tiro o le doy algo Ahí vemos un puente Un cocodrilo Una estatua un poco extraña Aquí abajo hay un... Uh, gracias a la hacienda una nueva arma Un dinero Quería ver si había botiquins Pero no hay ¿Dónde está el helicóptero? ¿En serio? No lo veo, tío ¿Me lo han bajado o se ha caído o algo? Se ha caído Bueno, pues evidentemente no lo voy a coger Lo sé Tengo que se despeje esto Ya tenemos esta zona del mapa también libre Vamos a ir rápido al campamento Vale, el campamento está más o menos cerca Vamos por aquí Les digo que principalmente Un grado de más de 40 o 50 minutos Porque luego tarda mucho en subirse Y también tarda bastante en... Renderizarse Ok Ya estamos llegando Aunque renderizarse es lo de menos Realmente es... A la hora de subir Tío, oigo un tigre o algo Espero que no me ataque Mierda ¿Qué está? Venga, venga Uf, que me mata, eh Venga, venga, tío Madre mía Vale Vale, nos llevamos su piel Ya hemos gastado las dos jeringuillas aquí Pues me voy a llevar también la de Sambar O Sambar, como se diga A ver Ahí veo uno Ahí veo la alarma Ahí veo un tigre Vamos aquí Ahí veo uno de los grandes, tío No hay nadie por aquí, ¿no? Yo no lo veo al menos No, está ahí ¿Y por aquí? Es que quiero entrar A quitarle la alarma Pues solamente hay una Pero entrar a saco A lo mejor es jugárselo mucho Sobre todo si hubiera alguien por aquí ¿Me pillaría? Míralo Muerto Vale, desactivada Me voy, me voy, me voy Me voy más que nada Porque no tengo jeringuillas Vale, se ha liberado el tigre Vamos a su hombre ahí A este también Venga, tío ¿Cómo va a venir? Descarga el tigre Porque el tigre se lo carga Vale Nos subimos aquí Para que no nos pille el tigre Vale, que ahí voy a traer la alarma, tío Venga, vea por allá Venga, vea por allá Nos subimos aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Venga, que vaya por él Muerto 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 Y muerto El tigre está muerto ya Vale, campamento costurado 9 de 24 Eso sí está bastante bien Sobre todo porque tenemos muchos lugares Para ir con un viaje rápido Y a la hora de hacer misión Pues se nota, la verdad No perdemos tanto tiempo en el viaje La piel de tigre Nada, vamos a entrar rápidamente Si encontramos la puerta hoy Vale, entramos Volamos munición Volamos jaringuillas Vale, y nos vamos rápido Vamos a la W Ahí veo un coche Quitarse por favor Vamos por aquí Esa es lo que diga el mapa Es que la misión la vea yo 400 metros Y podamos ir en coche Es que a veces El camino hace atajos O sea, atajos No hace atajos directamente Muy bueno bajado de ahí Vale, 200 metros Y me como el cartel Me vuelvo a comer el cartel Joder, que de verdad La conducción En este juego Hablando de conducción Tengo ahí de crew Ya Lo he estado probando Y nada Subiré algún gameplay de él Mostrando Los gráficos El mapa Etcétera Pero bueno Vamos al lío Ya hemos llegado a la misión Vamos a ver el vídeo No hay vídeo ¿Sí? Hijo de Mohan Fundador de la tienda dorada Asesinado Criado por tu madre En los Estados Unidos De vuelta en Girac Para cumplir su último deseo ¿Quién eres? Lo averiguarán Después de que me ayudes A aterrizar en el aeropuerto ¿Y qué te hace pensar Que lo haré? Su misión consiste En luchar por el bien Y disparar a los malos No en hacer preguntas Cuanto antes me ayude Antes podrás volver A usar la fuerza En defensa propia Al suelo extranjero Además tengo información Para ti Hola ¿Aún sigues ahí? Ah, genial ¿Qué coño? Liberar a Wigis Venga, va Vamos por aquí ¿Dónde tengo que ir? Va Al aeropuerto Pues sí Creo que va a ser el mismo Willy de Far Cry 3 Cuidado ¿Por dónde? Vale Si me muestra por ahí Le voy a hacer caso Y voy a ir por ahí Como vamos en moto Tampoco Hostia Eh, quídate, quídate Venga, tío Madre Ya me he cabreado Venga, va Ya Saqueamos Toma munición Todo el mundo Vento de calma Completado Mira Me venía bien Dios, que he gastado Dos jeringuillas En esa porquería No me estampo Con el árbol Venga, va Ya estamos llegando Son compañeros ¿Boscada? Se me ha oído a vosotros Uh, uh Vale Cuidado, cuidado Porque Ese es un francotirador enemigo Y es que hay más de uno ¿Qué es lo que tengo que hacer exactamente? No tengo ni idea Estamos en la zona de misión ya, eh Vamos a marcar Ahí hay una Y el otro está Allí ¿No? Sí, míralo Bueno, vamos a matar a este ya Tirito Y tirito Estoy en el aeropuerto Bien Antes pasé por encima Y vi francotiradores Acaba con ellos Y recuerda Tenemos un enemigo común Si liquidas a los hombres de Paygan Asegurar el aeropuerto Será más sencillo Para la tienda dorada Vale Y una cosa más Tendrás que evitar llamar la atención Como un republicano en San Francisco Sin alarmas Que no te vean Punto Tengo una reunión con el comandante Destinado al aeródromo Y no quiero que conozca mi as en la manga Vale, cuatro Cuando tú hayas terminado Llámame Dos de cuatro ¿No será que me he cargado A estos Ah, no, mira Ahí hay una Venga, vamos S3 Y por ahí he visto otro Mira los jets Voy a matar a caer primero Porque puede verme, creo Mira, he fallado Vale, muerto Vale Ya puedes aterrizar Me he cargado a los francotiradores Buen trabajo Voy a aterrizar Ve a la torre de control Y avísame cuando llegue Voy a quitar esta alarma Ya de paso Vale Tengo que ir ahí a 80 metros Bueno, ahí Madre mía Lo que tengo que hacer Aquí no veo a nadie Tampoco Creo que puedo correr ¿Lo vimos? Voy a coger la balleta La voy a cargar además Hay que ver lo que es Estas misiones De verdad Por lo que me gusta a mí Es ir en plan A saco Estoy en posición Quédate allí Y sigue vigilando Tengo un asuntillo Del que ocuparme Antes de nuestra conversación Si mi pequeña reunión Se pone fea Te haré una señal ¿Qué tipo de señal? Cuando diga Ronald Reagan Abre fuego Y no pares hasta acabar Con todos los malos ¿Ronald Reagan? Vale No me deja quitar la cámara No hay nadie más Traje la mercancía Tal y como habías dispuesto Cambio de planes ¿Qué pasa ahora? He dicho que cambio de planes Yuma quiere verte ¿Estás de broma? No puedes hacer eso Teníamos un trato Tu avión y tú Os quedáis aquí Te voy a llamar a ver a Yuma Vamos a hablar las cosas ¿De acuerdo? Aquí no hay nada que hablar Amigo Allí de donde vengo Los tratos se respetan No se pueden cambiar las cosas No es americano Ya me he cansado de esto Madre Me disparan Atentos ahí arriba Vale, tiro Tío, fallo Increíble Venga, ya Se acabó Muerta Ahora sí Venga, carga rápida Uff, como se nota la vida Esa que cogimos De verdad Ya lo veo, ya lo veo Vale, muerta Cargamos Desde ahí no lo veo, tío Voy a tener que bajar No hay una tirolina Ni nada por aquí, ¿no? No Vale ¿Estás dormido? Fuego de cobertura Significa que me curas Uff ¿Voy a bajar aquí? No, mejor no Me quedo aquí Lo veo Uno Dos No le doy, tío No, es que no llego acá Vale Tiro la espalda Venga, más gente Se está moviendo Creo que voy a bajar, ¿eh? Venga, tío Me curo, me curo Me ha reventado el helicóptero, ¿eh? Vale, vale Para, para, para ¿Cómo destruyo yo eso? A ver, esperar No, es que no No tengo Esperar Vale, me he quedado sin bajas Estupendo Vale, vamos a ver ¿Hay algo aquí arriba? Venga, vamos Venga, vamos Vamos, subimos ¿Me curo? Nada, tío Me matan ¿Pero qué? ¿Cómo mato yo ese helicóptero? De verdad Que este juego A veces Me molesta mucho Ya lo veo Ya lo veo ya Ya lo veo ya Venga Vamos a ponernos aquí Lo curamos Lo curamos ¿Esto qué es? Ah, claro Aquí había un lanzacohetes Que yo tenía que bajar Y no he bajado Venga, ¿dónde está la gente? Ahí Vamos por saco Un momento Voy a coger mi arma No me deja el fuego Ahora Ay Es que si no Me dé a coger mi arma Voy a ir Joder Nada, cogemos la valleta Una muerta Una muerta Mierda, estallada Me han tirado una granada Que la he oído Oh, tío No le he dado Mierda, mierda, mierda Yo me tío Donde no sabía Por aquí Un granado ahí Vale, ha muerto ese hombre Ya iba a ser demasiado darle Muerto Muerto La cosa es que me iba a quedar también sin balas de valleta Pero bueno Vayamos Yo que sé cuántas veces Lo curamos rápidamente Vale Estaba ahí en el almacén Pero bueno Hasta aquí, vale Vamos a ver el vídeo Después de 25 años Sigo sin saber Si ese hedor se debe al mal saneamiento O a la falta de esperanza Pues yo no huelo nada No íbamos a seguir manteniendo a las apariencias ¿Quién eres? Mírate Un americano de pura cepa por dentro y un buenazo por fuera Eres el lobo perfecto con piel de cordero Mucho mejor que el gilipollas californiano del que tuve que cuidar la última vez Pero ambos sois patriotas De los que se llevan la mano al corazón cada vez que oyen el himno nacional En un partido de béisbol el 4 de julio ¿Un buenazo por fuera? Trabajo en Langley, agente Willis Huntley Langley En... La CIA Lo que necesitas saber sobre el asesino de tu padre está en ese informe ¿Qué informe? El que hay en el avión a punto de despegar ¡Oh mierda! ¡Eh! ¿Necesitarás esto? Dios, yo pensaba que se iba a acabar ya la misión Flipo Venga ¿Qué supone que tengo que hacer? Persigue el avión ¿Va en serio? Vale Traje aéreo Uh Vale Que guapo, tío Vale Vamos a abrir el paracaídas Bajamos por aquí Bajada perfecta Pero... ¿Qué? AJ Intuyo que tienes el informe Sí, y no dije una mierda Censurado ¿Quieres saber algo más? Cierra el pico y ayúdame con un trabajito Así podré averiguar las partes Debería ir a por eso Vale Soy todo y dos Estoy aquí para acabar con Pagan, Min y Yuma Algo que los locales no parecen poder hacer Creía que los nativos erais expertos en la guerra de guerrillas ¿Los nativos? La senda se equivocan su forma de luchar He venido a enseñarles cómo se hace Primero, entregarles el aeropuerto Segundo, contratar un servicio de un tal en que yale O sea, tú Vuelve a verme conmigo Dios santo Solo es un puto agujero en el suelo Quitamos esto Nivel de carmado, por fin Vamos a cojar esta caja Y ahora Vamos a acabar el gameplay de hoy La verdad que ha sido una misión muy entretenida Para no ser el principal Aunque ya os digo Vale, antes de nada Voy a mirar Tenemos cinco Voy a poner esto Que esto me da la vida Ya os lo digo Vale, guardamos Y nada, eso es todo Espero que os haya gustado el vídeo Y hasta otra